La sangre de Jesús 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 ¡Gracias! Dios te bendiga, te estamos haciendo una invitación, si Dios permite el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos que puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarda, te bendiga, soy Ricardo Barrera, gracias. Shalom, shalom. Muy buenos días hermanos, estamos muy alegres de estar con ustedes en esta hermosa mañana aquí en Paraíso, nos alegra mucho estar con ustedes, agradecemos mucho las atenciones que han tenido para con nosotros, nos la hemos pasado muy muy bien, realmente en armonía, en amor con todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver una lecciones, es un estudio que está basado en el contexto de lo que significa el agradecimiento, dar gracias. No todos somos enseñados a dar gracias. Una de las cosas que más le duelen a Dios y que más nos duelen a nosotros como ser humanos, es el concepto del mal agradecimiento. Alguien hace algo por nosotros y nosotros no correspondemos al agradecimiento. En estas nuevas generaciones lo que ha sucedido es que se llega a pensar que agradecer es solamente mencionar y decir gracias. Pero en el concepto bíblico nunca fue así. El agradecimiento no solamente conlleva la sinceridad del corazón, pero conlleva la unión de la intención con la acción. Si no hay acción de agradecimiento, realmente nunca hubo gracias. Cuando vemos este concepto, lo podemos ver en la antigüedad porque la acción mostraba la intención de los seres humanos. Por ejemplo, si tú ves a este Jacob, cuando va a encontrar a su hermano Esaú, decide enviar lo que se le corresponde como una ofrenda de paz. Antes de llegar a verlo, por el gran coraje que él pensaba, sentía a su hermano por él para matarle, lo que estaba preocupado era que respondiese. Así que la ofrenda de paz calma el corazón del hermano, piensa él, y al recibirlo, pues cambia totalmente. En la antigüedad así sucedía. Cuando tú ibas a ver a alguien, cuando se iba a hacer un tratado, se enviaba algo, un regalo, una ofrenda, una acción. Y eso permitía el buen inicio del acuerdo, de la comunicación. Si visitas el Medio Oriente el día de hoy todavía, así sucede. Cuando llegas a una tienda en Egipto, a una tienda turca, antes de que empiecen a hablar de cuánto va a costar lo que has de obtener, el comerciante siempre te dice, siéntate. Y tú dices, pero vengo a comprar, no, siéntate. Y te sirven un té. Y dices, pues, ¿qué es lo que estás haciendo? Primero te sienta, te da el té y empieza a platicar contigo, te relaja, y luego ya viene el golpe, ¿verdad? ¿Qué quieres comprar? Y entonces uno se siente responsable hasta de comprar, porque si no, ni pagaste el té. Es una táctica de acción, de agradecimiento. En la Biblia, cuando vemos la idea del agradecimiento, está basada totalmente con lo que los judíos hacían cada que iban al templo. No solamente era presentarse en el templo. No solamente era alabar a Dios en el templo. No solamente era tener una armonía y buena relación con sus hermanos en el templo. Todo estaba basado con la acción. La acción de agradecimiento, la acción de gracias. Si no hay acción de gracias, no te puedes presentar en el templo. ¿Qué son las gracias? Dijo Jesús a Pablo. Es mejor dar, ¿qué qué? Que recibir. ¿Qué son las gracias? La palabra gracias viene del griego charis, de ahí viene la palabra carismático. Gracias, entiende, es algo que Dios te da, te da las gracias y es algo que no mereces. Es por gracia, no lo mereces. No es el pago de algo que hiciste, no es el salario, no es el galardón de algo que hiciste. Lo que dice es, por gracia soy salvos. Y al recibir las gracias de parte de Dios, tenemos una decisión. O somos canales, o somos presas. Esto es, o canalizamos la gracia de Dios para dársela a alguien más. O somos presas y retenemos la gracia de Dios y la consumimos solamente nosotros. Esto es, o damos de gracia lo que de gracia hemos recibido, o detenemos la gracia y egoístamente nos morimos con ella. Los judíos eran enseñados desde el principio, vamos al templo y nunca llegarás con las manos, ¿qué? Vacías. Si traes fruta, está haciendo un canal. Recibí de Dios la tierra, la libertad para trabajarla, las fuerzas, la semilla, el sol, la lluvia. Por lo tanto, ahora vengo con acción, ¿qué? De gracias. Y cuando vemos el concepto de las gracias, hermanos, del agradecimiento, tenemos que entender que el agradecimiento está basado en siete niveles, en siete pasos. Todo el agradecimiento está basado en siete pasos. Esto es, para agradecerle a Dios, se lleva un proceso de siete pasos. Lo que le podríamos llamar el proceso de las gracias o del agradecimiento. Algo que tenemos que aprender y algo que nos deben de enseñar. Está basado realmente en el contexto del Salmos capítulo 100. En Salmos capítulo 100 podemos ver la enseñanza divina en cuanto al agradecimiento. Vayamos, pues, a Salmos capítulo 100 y veamos lo que significa el agradecimiento y sobre todo lo que significa dar gracias. El apóstol Pablo era una persona que decía, dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de vuestro Padre en Cristo Jesús. Y en el Salmos capítulo 100, versículo 1 en adelante, se muestra el contexto del procedimiento del agradecimiento, ¿verdad? Que inicia con la idea de lo que es el Estado. Esto es, ¿en qué Estado estamos? O mejor dicho, como dice ahí, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El Estado en el que nos encontramos es la voluntad, la voluntad de Dios. Esto es, Dios decide en qué Estado estamos. ¿El de abajo? ¿El otro? Este. Muy bien. Se nos, bueno, ahí está bien. Dios decide esto. ¿Cómo te sientes hoy? Ese es un Estado. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes alegre? ¿Te sientes preocupado? El Estado en el que estás es la voluntad de Dios. Romanos 8 dice, porque todas las cosas que nos suceden son para nuestro bien, pero aquellos que amamos a Dios entendemos eso. ¿En qué Estado estás? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes sequía? ¿Tienes prosperidad? ¿Tienes salud? ¿Tienes enfermedad? ¿Tienes pobreza? ¿Tienes riqueza? Es un Estado. El primer paso al proceso del agradecimiento es el Estado. Esto es, dice el salmista, cantad alegres a Dios. ¿Cómo están ellos? Alegres. Alegres. Así es como están. Ellos están alegres. Es el Estado. Número 2. El Estado debe producir ese gozo. Esto es, debemos gozarnos aún en las tribulaciones. porque esa es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos nuestra voluntad y Dios tiene su voluntad. El patriarca Job perdió todos sus bienes. Perdió sus hijos. Perdió su salud. Y perdió el respeto de su mujer. Aún así, él entiende el concepto del gozo. Juan lo explica, dice, gozaos, aunque nos encontremos en diversas, ¿qué? Aflicciones, pruebas. O sea, el Estado debe producir gozo. Si estamos muy mal, debemos recordar que algún día estaremos bien. Si estamos muy mal, Dios lo sabe. Y él nos va a recuperar. Entonces, el concepto del gozo es la respuesta de nosotros a nuestro Estado. Si el Estado en el que estamos es malo, es la voluntad de Dios. Aún así, debemos gozarnos. Si el Estado en el que estamos es bueno, es la voluntad de Dios. Esto es, ¿mi gozo lo define el Estado? No. Sea bueno o sea malo, mi respuesta debe ser alegría. Gozo. Entender que Dios tiene un proceso en eso. Número tres. Reconocimiento. Fíjate cómo dice ahí en Salmos, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esto es, el reconocimiento es tan importante, hermanos. Por ejemplo, los hijos deben de reconocer que la persona que son ustedes es gracias a sus padres. sea buena o sea mala. Y en ese reconocimiento debes de agradecer a tus padres, darles el valor correcto. Por eso el quinto mandamiento era, honra a tu padre y qué? y a tu madre. Y a tu madre. En eso reconoces. Los hijos que no reconocen a los padres, no muestran el ciclo del agradecimiento. Cuando pasa algo en nuestra vida, nos cae una bendición, reconocer que fue Dios. Te ascienden de puesto, reconocer que fue Dios quien colocó en el corazón de tus patrones que tuvieses gracia ante sus ojos. El reconocimiento es tan importante porque basado en el reconocimiento es como se fluye todo. Esto es, ¿por qué eres rico? Por Dios. ¿Por qué eres inteligente? Por Dios. ¿Por qué tienes aptitud y capacidad? Por Dios. ¿Por qué tienes el don del canto? Por Dios. ¿El don de la enseñanza? Por Dios. Nunca debes de dejar de reconocer a Dios. El momento que lo dejas de reconocer se introduce la soberbia. Fui yo. Qué ricos estaban los tacos, hermano. Y debo de poner una pausa. Gracias a Dios que le dio el don de esos tacos. Si alguien los intenta hacer, tal vez no puede. En el corazón la hermana debe decir gracias a Dios que tengo este don y que puedo tener este negocio por el don de Dios. Fíjate el concepto del reconocimiento. ¿Qué dice David? Reconocer que Jehová es Dios. Esto es, reconozco que Jehová es Dios y que todo lo que tengo es por Él. Reconozco eso. Si reconozco eso, ¿qué sucede? Es el micrófono, creo que es la pila. Si reconozco eso, entonces voy a responder a ello. Tal vez se lo dejo aquí, hermano. Se calma. No es la pila. Si reconozco que... Si quieres todo y este. ¿O me escuchan bien, hermanos? ¿Sí? Si reconozco que eso es Dios... ¿Cómo se siente Dios? Imagínate tú como esposa le preparas un platillo a tu esposo. Pero ya es una expectativa. Es un derecho. Ella se esmera, te prepara el platillo, no solamente los ingredientes, la presentación, hermoso y te lo pone. Y no dices gracias. En tu mente está, pues es tu deber. Reconocer es, gracias Señor y gracias por las manos y después de dar gracias a Dios, gracias por esto. A veces nos dice, ¿qué les pareció? Está buscando una retroalimentación. Pero si nosotros llegamos, nos sentamos, comemos y nos vamos, no estamos reconociendo. La primera parte al proceso del agradecimiento es reconocer. Reconocer que Jehová es ¿qué? Dios. Y luego dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es muy interesante el concepto del agradecimiento. ¿Por qué? Porque si reconozco yo, reconozco que todo lo que tengo es gracias a Dios. y en el proceso del agradecimiento, y en el proceso del agradecimiento disipamos, borramos, eliminamos el egoísmo, la soberbia, la vanidad, la vanagloria y quitamos todo eso. Y es lo que Dios quiere, que siempre reconozcamos que todo lo que tenemos gracias a Dios. El que está casado, el que haya esposa, haya el bien. y alcanzó la benevolencia. O sea, ¿quién te dio a tu mujer? Dios. Si tú la elegiste, pero Él te la dio. Entonces, tu estado, cualquiera que sea, debe producir gozo, bueno o malo. Y el gozo debe de producir reconocimiento. Por eso, cuando oramos a Dios, tenemos que orar en agradecimiento de todo, sea bueno o sea malo. Fíjate lo que le dice el patriarca a su mujer, ¿verdad? O sea, solamente vamos a recibir de Jehová lo bueno y no lo malo. Y luego le dice algo muy fuerte, ¿verdad? Dice, como mujer fatuasque. Fíjate, esa palabra es muy fuerte, es más, si la pudiéramos traducir más ampliamente es ridícula. O sea, es ridícula. Imagínate que tú le dijeras a Gaby, como mujer ridícula has hablado. O que le dijera a Luis Ángel a Abril, como mujer ridícula has hablado. Es fuerte. Que el reconocimiento es que Dios está permitiendo que pase por estas pruebas. Reconozco que es Dios y le voy a dar la mejor cara al respecto. Voy a estar lleno de gozo al respecto. Sin importar cómo esté. Porque sé que Dios en este proceso me está enseñando algo. Y todos hemos aprendido, hermanos, de las malas experiencias. La experiencia, hermanos, es una excelente maestra. Es estricta, excelente disciplina, nos golpea, pero nos enseña bien. y Dios permite que pasemos por eso para reconocer. Reconocer, por ejemplo, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos y que somos pueblo suyo. O sea, yo nunca soy mío, mi cuerpo no es mío, mi vida no es mía, mi casa no es mía, mis bienes no son míos, mi familia no es mía. Entonces, yo reconozco que Dios me lo dio todo. Todos los días reconozco, a eso se refiere Jeremías cuando dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Por qué? Porque agradecemos a Dios que nos dejó levantarnos hoy. Muchos no se levantan hoy. Que tenemos salud hoy. Y si tuviéramos enfermedad, agradecemos a Dios por ello, porque aprendemos. Si tenemos pruebas, agradecemos a Dios pero reconozco que somos pueblo suyo, somos, dice, y ovejas de su prado. Fíjate, el mundo en el que estamos es de Dios. Del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita, dice el salmista. Entonces, ¿qué sucede? Yo, la oveja, soy de él, él es el pastor, la lana que tengo es de él, la carne que tengo es de él, ¿verdad? Si me hacen cabrito o si me hacen, fue porque él ¿qué? Lo decidió, como ovejas serán llevados al matadero, dice Romanos 8 y el prado, el pasto, también es de él. Si yo entiendo esto, digo, es por su voluntad que recibí un pequeño pedazo de pasto. Es por su voluntad. Entonces, si viene la gracia de Dios, reconozco que él es Dios. Número uno. Número dos, si reconozco que él es Dios, entonces voy a ir y voy a presentarme. Esto es tan importante, hermanos. Mira, cuando uno tiene hijos pequeños, les dice, si alguien hace algo bueno con ellos, le dice, vele a dar gracias al hermano. Son, son conceptos muy antiguos. ¿Por qué tengo que ir a darle gracias? O sea, desde aquí reconozco reconozco que él me lo dio, gracias. No, no, ve. Si no vas, ¿no está haciendo qué? Agradecido. ¿Se acuerdan ustedes cuando hay diez leprosos, Jesús los sana, nueve, dice, vayan al templo, vayan a dar lo que es de la purificación del ritual y luego regresan y solamente dice, bueno, vayan al templo y luego uno de ellos que regresó y ese que regresó, hermanos, estaba reconociendo que lo habían sanado. Mira, ¿qué le duele al ser humano más que todo, hermanos? Que hagamos algo por alguien y luego no lo reconozcan. Nos duele. Es la verdad. Es la verdad. Nos duele. Y hay gente, hermanos, que es experta en no reconocer. Es experta en no reconocer. Hay gente que le gusta vivir de la gente y nunca reconocer. Y luego hay gente, hermanos, que haces algo por ellos y luego hasta hablan mal de ti. En vez de reconocer, en vez de ir y presentarte, ¿qué es lo que sucede? ¿Vas? ¿Qué hacía el pueblo? El pueblo iba y se presentaba. ¿Podía el pueblo reconocer desde Galilea que Dios había hecho algo por ellos? Sí. Pero eso no es agradecimiento según Dios. No puedes agradecer desde tu casa. Tienes que ir. Porque en el ir se demuestra la humildad. Vele a dar gracias al hermano. ¿Pero por qué? Ve. 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 ¿Te ayudó alguien a estar en este lugar? Ve. ¿Alguien te tuvo gracia y te hospedó en tu casa por años mientras ibas pasando mal? Reconócelo. Ve. ¿Qué dice el dicho? Hoy, por ti, mañana, ¿qué? Por mí. Ve. Pero ve y reconoce. Gracias. Gracias, papá. Gracias, mamá. ¿Reconoces que alguien tuvo que ver con tu formación espiritual? Reconoce. Reconoce. Ve y dile gracias, hermano. Gracias, reconozco que no me gustaba como me hablabas, pero reconozco. Es más, te voy a invitar a un cabrito. Lo voy a reconocer de una manera completa. Ve. Ir y presentarse. ¿Qué hacía el pueblo? Dice ahí en el versículo 4 Entrad por sus puertas ¿Con acción de qué? De gracias. ¿Qué indica esto? Acción es un hecho. Nunca más nos deberíamos de agradecerle a Dios solamente con gracias. A Dios se le agradece con hechos. ¿Qué es una acción de gracias? Pregunta mucha. ¿Qué es eso de acción de gracias? Pues ya le agradecí. ¿Qué más quiere? Mira, entiéndelo de esta manera. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Si yo recibo algo de Dios y soy presa y lo detengo, no es una acción de gracias. Una acción de gracias es cuando somos un canal. Recibo y doy. Recibo y doy. Doy de gracia lo que de gracia que y en ese sentido se vuelve una acción de gracias. Tú dices, bueno, yo en esta congregación sirvo, ¿por qué tengo que trabajar en la congregación? Por agradecimiento. ¿Pero a quién? A Dios. Por agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Me dio la vida, me dio los dones. Dicen, es que vamos a tener que ponerle azulejo en los baños. Pues sí, pero ya hicimos aquí. ¿Y qué? ¿Acaso Dios te dejó de dar? Fíjate cómo se va añadiendo. La acción de gracias es recibo y doy. El pueblo de Israel iba con tanto en sus manos porque estaban totalmente ¿qué? Agradecidos. Fíjate lo que llevan todos manos. Dios les enseñó a actuar, no solamente agradecer, a actuar. La próxima vez que tú digas gracias, si no lleva acción, está siendo malagradecido. Imagínate tú que llegara nuestro hermano Adrián a su casa y pobre Gaby está de un lado para otro con el bebé y acá y todo y todo y llega y le dice gracias por todo lo que haces. Pues ya que ¿pero qué pasaría si llegara con unas flores? Amén. ¿Qué pasaría si llegara con unos chocolates? ¿Qué pasaría si llegara con unas hamburguesas ricas de Donbeth? ¿Qué pasaría y se las ofreciera? ¿Qué pasaría si llegara con una alimentación propia? Gracias porque amamantas a nuestro bebé. Muchos hombres ni gracias dan. Imagínate, o sea, ¿podría él ir a trabajar tranquilo sin ella? No. No, es que es su deber, no. Ella lo está haciendo por gracia porque ¿cuántas mujeres no abandonan a sus hijos? ¿O no es cierto, hermanos? Y ella por gracia lo hace, esa es su acción de gracias, pero cuando él actúa con gracias y cuando hay un y viene con las manos llenas, qué bonito agradecimiento. ¿Se acuerdan de la antigüedad cuando llegaba uno a ver a los papás llevaba cosas en las manos? Ahora, ¿qué venimos a buscar? ¿Qué tienen? Vienes a quitar y no a dar y luego dices, no, es que mis papás no necesitan, no se trata de que necesiten o no, la acción de gracias es que tengo esto, voy a dar, la próxima vez que visites a tu papá y tu mamá, escucha, ¿ok? Lleva acciones de gracias. La próxima vez que vayas a cenar con tu papá y tu mamá no dejes que paguen. Si tu papá es esa persona que está preocupada por ti porque apenas puede sobrevivir, levántate antes de que venga al mes y dile, yo quiero pagar. Acción de gracias. Reconozco eso. Ay, mi hijo, ¿qué pasó? No, papá, te agradezco por todo lo que has hecho por nosotros. Esto es lo menos que podemos hacer y en el concepto de la iglesia, hermanos, lo menos que podemos hacer es ser agradecidos y trabajar para Dios y de esa manera darle gracias a Dios. Es hermoso que pusieron en este piso, gracias a Dios que lo pudimos poner porque tal vez antes lo quisieron poner y no pudieron. entonces tuviste la bendición pero eso no es todo, hay más que todavía. Dios no dejó de dar, ¿a qué sigue? Y cuando una persona se acciona en agradecimiento busca qué darle a Dios, qué llevo, qué cargo. Imagínate lo difícil que ha de haber sido para esta gente, llevo ya esta vaca, ya la llevo la vaca y todavía tengo que llevar esto y luego todavía tengo que llevar esto y todo esto y esto y esto y espérate pero el judío primero por ley se la dio Dios para que el judío aprendiera a ser agradecido. Ya que lo aprendes nunca se te olvida, te invita a un hermano a comer no llegues con las manos vacías. Tienes maestros y maestras de niños que están abajo llega y dile hermana me gustaría darle esto le agradezco que le está enseñando a mi niño y a mi niña. No tienes que darle gracias reconozco ve y hermana te agradezco no es que la esposa del predicador cuando empieza una conversación agradecele ella no tiene que hacerlo lo hace por gracia gracias gracias ese concepto de agradecimiento está basado en ello no solamente decir y te presentas pero que pasa acción de gracias la acción de gracias no es simplemente decir gracias es hacer algo al respecto tú sabes que allá en Europa hermanos no se da propina lo más raro o sea llegas y tú dices y cuánto de propina en Estados Unidos verdad ya hay un porcentaje y ahora ya hasta se pasaron hasta por el café ya por todo quieren propina que por el café que por todo quieren propina pero cuál es el concepto de la propina es agradecimiento ahora si el mesero no lo hace bien tú decides no darle propina pero aquellos que vivimos por gracia ya decidimos cuánto le vamos a dar no porque la gracia no es el pago de la acción la gracia no es el pago la gracia es la gracia das de gracia lo que de gracia que recibiste entonces si yo le voy a quitar eso a ella porque me trató mal porque se portó mal entonces no es una en inglés se llama gratuity no es una gratuity no es una gracias es un pago y ya le pagan a ella tú no tienes que pagar si tú decides darle algo lo das ahora piensa a veces como le hacemos el día a un mesero cuando no le damos gracias tal vez está pasando por un mal momento si tú haces una acción de gracias que podría pasar viene el hermano y predica de una manera increíble y predica bien fuerte y casi está gritando y hasta los ojos le están saliendo está poniendo rojo está muriendo acá enfrente y dices que le diste de comer le pregunta la mujer que le diste de comer al pobre podrías cambiar totalmente su día si eres agradecido si eres sabio la acción de gracias es algo que se hace por ello y que sigue hermanos la alabanza dice entrad por sus puertas con acción de gracias que dice podemos entrar solamente agradecidos no tienes que traer algo no no es que porque fíjate si ellos sembraban reconocían que todo se lo daba a Dios porque oramos antes de comer porque tenemos que reconocer que Dios nos lo dio que para que podamos comer carne para que podamos comer vegetales fíjate todo lo que Dios hizo primero nos permitió vivir en un país donde se pueda sembrar hay sol hay lluvia él hizo crecer el fruto fíjate todo lo que Dios hizo y ni siquiera damos gracias a veces ahora porque venimos a la iglesia porque entramos a sus puertas con acción de gracias estamos agradecidos si venimos si venimos con las manos vacías hermanos no estamos siendo bien enseñados muchas iglesias tienen muchos miembros que solamente van a sacar de la iglesia van a recibir de la iglesia no la iglesia no es un lugar donde se va a recibir tú nunca viste que los judíos cuando subían al templo hermanos iban a recibir todos iban a dar y nunca se preguntaron no es que allá ya trae la vaca para que ella oyó la mía no porque lo que Dios les estaba enseñando es tú vienes a dar ese es tu trabajo tienes que caminar siete catorce días tienes que venir no lo haces desde allá tienes que venir tres veces al año tienes que presentarte Dios le está enseñando la idea y cuando vengas no vengas triste porque en el estado en el que te encuentres yo lo decidí quiero que estés gozoso que cantes alegre pero ¿cómo voy a cantar alegre? pues canta alegre porque es lo que yo decidí para ti y luego ¿qué dice ahí? el próximo paso es la alabanza y la bendición dice entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios ¿con qué? con alabanza una cosa es agradecer y otra cosa es alabar son distintas dice la escritura que mujer virtuosa ¿a quién la hallará? dice que sus hijos se levantan ¿y qué? y la alaban ¿qué concepto tiene alabar? cuando alguien alaba hermanos es hermoso aunque Dios se merece la honra y la gloria ¿por qué la llaman bienaventurada? porque imagínate tú hermanos ¿cómo cambiaría tu matrimonio si alabaras más a tu esposa? o a tu esposo que tu esposo llegue del trabajo que le agarre sus manitas y ay mi amor gracias por trabajar que padre ¿a poco no vas? y tú dirás pues ¿qué hice? nada más voy a trabajar siéntate mi amor descansa un poquito dices ¿qué está pasando aquí? ¿me la transformaron? aquí tengo esta acción ¿qué? de gracias doy gracias a Dios porque eres responsable doy gracias a Dios porque tienes la fuerza doy gracias a Dios porque te fuiste temprano doy gracias o sea este concepto y que bueno eres muy responsable toda esta alabanza hermanos ayuda muchísimo hermanos al hombre ¿por qué la mujer hermanos siempre está toda desanimada ¿verdad? a veces está anímica está muriendo a veces a veces están amargadas porque nunca les damos gracias gracias mi amor porque limpiaste la casa cambiamos la acción de gracias y lo buscamos como un derecho ¿esa es tú que responsabilidad? no venir a la iglesia no es responsabilidad hermanos venir a la iglesia es una señal de que estamos ¿qué hermanos? agradecidos ¿con qué hermanos? con Dios porque cuando es responsabilidad ya es gravoso el cristianismo para muchos es gravoso porque no lo saben vivir lo estás viviendo mal ah es que que fastidio es este decía el profeta Malaquías que te tengo que adorar que fastidio que tengo que llevar algo que fastidio ya viene la campaña que fastidio me van a poner a hacer taquitos otra vez ¿ves? no, no es que ve la conducta y ve la actitud es tan importante alabado sea el Señor porque lo podemos hacer alabado sea Dios y bendecimos su santo nombre dice ahí la palabra de Dios dice por sus satrios con alabanza alabadle bendecid bendecid su nombre imagínense Mala Blanca que llegara su hija gracias mamá porque eres muy linda porque eres muy responsable porque me amas porque me ayudas porque me criaste imagínense que llegara a ver gracias mamá porque me disciplinaste porque me quemaste las manos gracias mamá o sea este concepto es que reconozco pero alabo ¿por qué alabamos a Dios? ¿por qué cantamos agradecimiento a Dios? ¿cómo se siente uno cuando alguien lo alaba hasta siente incómodo pero se siente reconocido imagínate que de pronto tu esposa te diga gracias mi amor te esfuerzas mucho veo que le haces te agradezco por esto entonces se siente como wow o sea ¿qué está pasando? se siente como que su pila se recarga Dios cuando uno le da la alabanza y cuando se habla del espíritu no solamente de labios Él reconoce que le amamos y quiere que seamos ¿qué? agradecidos y eso llega al punto final versículo 5 ¿por qué? porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad para todas las o sea este punto de persona es ¿por qué lo hago? ¿por qué debo de ser agradecido? ¿por qué es bueno? a veces nosotros no vemos todos los detalles que hace Dios para que estemos bien hay muchas cosas que Dios hace para que estemos bien porque Él es bueno porque Él es bueno quitó la pandemia porque Él es bueno la permitió porque Él es bueno hubo guerra porque Él es bueno hay paz porque Él es bueno fíjate el contexto persuadirme a mí mismo es cuando yo analizo y cuando yo medito y cuando yo auto examino el estado de mi vida digo bueno Dios me creó para servirle no para estar como esclavo de una compañía todo el tiempo y todo estresado no Él quiere que haya un equilibrio en mi vida y en este equilibrio quiere que sea agradecido con Él y Él es bueno conmigo y esa persuasión te ayuda hermanos a reiniciar el ciclo de agradecimiento hermanos y aquí es donde se vuelve muy hermoso el agradecimiento porque ¿cuál es la esencia del agradecimiento? el amor fíjate cuando tú le ayudas a alguien estás dando de gracia lo que de gracia ¿qué? recibir es un canal cuando Dios ve que eres fiel en lo poco ¿qué hermanos? te da más hay gente que es extremadamente próspera y dices ¿pero por qué estos son prósperos? porque Dios lo quiso así y fíjate cómo lo establece en la ofrenda lo establece si quieres vivir escasamente ofrenda escasamente si quieres vivir prósperamente generosamente ofrenda fíjate cómo Dios lo hace hermanos Dios deja que nosotros aprendamos a agradecerle sabiendo que entre más demos gracia más gracia nos va a dar Dios cuando hay una persona hermanos que dices oye este hombre o esta mujer y Dios lo utiliza y mira cómo le abre las puertas ¿por qué? porque es un canal simplemente porque es un canal no somos presa Dios te da y aquí se va a quedar de aquí se va a quedar no va a seguir aquí se va a quedar aquí se va a quedar y cuando no sigue hermanos cuando no le ayudas a alguien que necesita cuando no le das a alguien más cuando no provees para alguien más ¿qué estás haciendo? estás haciendo presa hermanos estás haciendo presa y entonces tenemos que aprender a ser agradecidos vino este Juan Carlos ¿verdad? para la Fox ¿verdad? se levanta un domingo a predicar ustedes no saben lo que tuvo que hacer para eso tiene que trabajar y ser agradecido simplemente gracias hermanos nada más gracias no pues aquí está esto es un obsequio no es un derecho es voluntad divina gracias hermano y cuando la iglesia se torna de una iglesia donde todo es gravoso una iglesia agradecida hermanos la iglesia va todo en armonía todo en armonía yo recuerdo cuando trabajaba para McDonald's hermanos comencé a trabajar con ellos estaba de empleado me estaban enseñando en inglés y me decían ellos ok dice para todo vas a decir gracias ok y entonces decían si te piden que saques la basura vas a decir gracias pero si no siento decirle gracias voy a sacar la basura tú vas a decir gracias y para barrer vas a decir gracias pues como barre y digo gracias así o sea el concepto es tienes que agradecer pero es todo porque cuando uno agradece hermanos fíjate si puedo barrer es porque tengo salud hay muchos que quisieran barrer hermanos y no pueden barrer si estás aquí este domingo es gracias a Dios hay muchos que quisieran estar aquí pero la enfermedad no los dejó estar aquí entonces mi acción de gracias me persuade a hacer eso y cuando uno empieza a vivir en acción de gracias su vida es recibo doy 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 todo si son tus dones los das si es tu fuerza la das si es los bienes los das y si vives de esa manera hermanos créelo que se va a tornar de una manera muy bonita hermanos tu vida vas a empezar a vivir la palabra de Dios donde están los otros nueve le pregunto donde están el agradecimiento no es solamente gracias es una acción y si ustedes están aquí en paraíso en esta congregación deben de dejar de decir solamente gracias deben de actuar agradecidamente para con todos primero para con quien hermanos con Dios reconozco que Dios es el que me lo dio ahora como voy a no apagarle como voy a hacer un canal como voy a agradecerle a Dios si Dios si Dios me dio esta vida como le voy a agradecer a Dios y como voy a agradecerle a la gente que me rodea que bonito sería porque no que de pronto está Abril en su casa y llega Luis Ángel y llega con un regalo hermoso y dice Abril pero porque me lo das es de gracia mi amor como eso que es es de gracia que es la gracia no es lo que mereces es lo que siento darte eres mi esposa gracias a tu hijo va a la escuela no es su responsabilidad si es su responsabilidad hermanos pero cuando va bien a veces le das de gracia no se lo merece pero es gracia tienes que saber la diferencia y nosotros vivimos en la ley de la gracia no la ley del pago hermanos y cuando vives en la ley de la gracia indica que hermanos que tenemos que aprender a darle a la gente no lo que la gente se merece sino lo que nosotros hemos recibido es malo se portó mal conmigo tal vez se merece que yo me vengue pero estamos en la ley de la gracia no le voy a pagar mal por mal le voy a dar bien por mal porque es la ley de la gracia y cuando tu vida la vives así hermanos es increíblemente hermosa ahora voy a cerrar esta lección con preguntas y la pregunta sería tu eres una persona que eres malagradecida vamos a hacer la segunda pregunta como se ve una persona malagradecida indiferente entonces venir a la iglesia y ser indiferentes es esquíbanos fíjate cuando tu mamá junta a los hijos no quiere que se estén peleando no quiere que sean indiferentes ahí porque una acción de gracias que te agradezco que me dices te hermano es difícil te agradezco porque es difícil porque me está puliendo a mí si ves como cambia todo el punto de vista como se ve una persona malagradecida aparte de eso de indiferente egoísta dale a tu hermanita dale a tu hermanita dale a tu hermanita dale no nada más es para ti da pero porque lo tengo que dar porque Dios te lo dio muy bien que más hermanos como se ve una persona malagradecida condicionada que da que condiciona orgulloso fíjate la que condiciona hermanos fíjate que llega el predicador no yo les predico pero con esta condición espérate donde sacaste eso y cuantos hay así hermanos hay un montón hay un una vez estaba predicando en Carolina del Norte y estaba buscando un predicador y estaba platicando de un hermano dice el hermano es que el hermano lo vimos y le dijimos oye hermano de veras tú vendrías a predicar y dice si hermano usted es lo que me puedan dar yo voy y llegó y todo y le dijeron esto es lo que te podemos dar y dice no yo así no puedo venir bueno entonces el concepto de la gracia es que vas a depender totalmente de Dios y Dios va a proveer que para ti pero si condicionas si ok vamos a tener intimidad física si eso ya no son gracias ok te voy a decir esto si no espérate el orgullo hermanos fíjate hay gente que es orgullosa increíblemente orgullosa es más toda su vida es más se mueren hasta así orgullosamente se mueren y eso no es agradecimiento muy bien que más ¿cómo se ven mal agradecimiento hermano? por una persona indispuesta indisposición exactamente hermanos vamos a hacer esto no 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 hermano exactamente ese concepto de enseñar por eso les decía cuando hagan algo con sus hijos ven a dar gracias y el niño no papá es que tienen que enseñarlo porque toda la vida tienen que agradecer hermanos muy bien ahora ¿qué aprendieron en esta lección? que van a decir ¿sabes qué? de aquí en adelante vamos a cambiar porque ya es más compromiso no hermano yo no digo nada porque ¿qué aprendieron en esta lección? amén hermano todo pero sabía me enrique los tacos le agradecemos mucho yo nada más iba a probar uno hermano no pude no no empecé dije qué bárbaros y empecé con el de papas si hubiera empezado con el chicharón me como dos platos hermano estuvieron increíbles ¿qué acabo de hacer? reconocer agradecer pero ahora tengo que dar algo a la hermana porque ya me dio tacos acción muy bien hermano pues si yo recibo misión hay que compartir pero con actitud y actitud sí ¿cómo se vería eso hermano? fíjate en la ofrenda no por tristeza ni por qué fíjate como Dios o sea venimos nos dio el aguinaldo pero híjole no o sea no pues ahí lo tengo que dar porque pues no qué actitud ¿qué actitud? ¿qué me puede dar perdón? solo de jesús la sangre de jesús y un nuevo corazón solo de jesús la sangre de jesús mi Dios es fuerte mi Dios es fuerte más exaltado que paz que nosotros mi Dios sanado mi Dios sanado mi Dios solo de jesús mi Dios mi Dios mi Dios es fuerte que tu nombre la sangre de jesús no importa donde estés en tus manos están todas mis lágrimas que el mismo serás no importa donde estés que tu espíritu me guíe sin fronteras soñar de las flotteras que el mismo serás como la sangre de jesús mi Dios no importa que tu espíritu me guíe sin fronteras A soñar en las barreras, a donde tú me ames Tú me llevas en las barreras, a donde tú me llames Que tú me llames, que tú me guías sin fronteras A soñar en las barreras, a donde tú me llames Que tú me llames, que tú me guías sin fronteras A una barreras, a donde tú me llames Tú me guías sin fronteras, a donde tú me llames A soñar en las barreras, a donde tú me guías